Se nos despacha para atender fuego en un restaurante, al llegar al mismo nos topamos con un restaurante de unos 150 metros de construcción, el mismo con fuego en un 70% aproximadamente, área de cocina y salón. Se trabaja de forma defensiva para evitar el avance del fuego, se realiza la búsqueda de personas lesionadas, ya que se ha tenido información de la experiencia. Sin embargo, solo se localizaron dos personas, las mismas fueron atendidas por el personal de Cruz Roja y trasladadas al centro hospitalario para una mejor valoración. El incidente se declara bajo control, sin pérdidas y lamentables. ¿Con cuántas unidades se atendieron? Se atendió con dos unidades de la estación de Turrialba, una extintora y una unidad tanquero. ¿Y personal? ¿Cuánto personal? Contamos con cinco permanentes y un voluntario. Contamos con cinco permanentes y unidad tanquero.